Hoy en día hay 7 mil millones de personas que alimentar en el planeta, se prevé que habrá otros 2 mil millones para el año 2050, si para entonces ya no hay agua, esto será imposible. ¡Gracias! 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 Por la cultura del agua, por la cultura del agua, no contaminar, hay que usarla responsablemente, se nos puede acabar. ¡Gracias! ¡Gracias!